Música Excelente afluencia de público, la que este domingo se concitaba en la localidad de Moleras para asistir a una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroecológica promovida por el Ayuntamiento Moleriense, junto con el Centro de Interpretación y que tiene a Maite del Arco al frente como responsable de la organización. Bien, subvencionada por la Diputación de Salamanca, el objetivo de esta feria es dar a conocer y promocionar las iniciativas de personas que se dedican a la artesanía de oficio o a la obtención y elaboración de productos de calidad de la tierra, de forma natural y en sintonía con los principios de la agroecología. Como señalaba el alcalde de Moleras, Ángel Legado, en esta decimotercera edición de la Feria se pueden ver en Moleras gran variedad de productos. Lo escuchamos. ¿Qué tenemos en la Feria de Moleras? Bueno, tenemos una gran variedad de productos, que es lo que nos apetece y sobre todo esa calidad y esa respuesta de parte de los artesanos en venir a Moleras porque se encuentran a gusto y les ofrecemos un espacio idílico para que ellos durante el día puedan desarrollar la venta de productos y la exposición, no solo venta. Un poco el objetivo de la muestra no es solo llenar el pueblo de gente, sino también promocionar a los artesanos. Evidentemente, el objetivo fundamental es la promoción de la artesanía y del oficio artesano y esa exposición de esos oficios, de esos saberes. No es que venga muchísima gente, no queremos que esto se masifique, pero sí potenciar la actividad, que es lo importante y sobre todo en el mundo artesano, que ya bastantes dificultades tienes. Bueno, pues que con esto sea una ayuda que no les será suficiente, pero que si hay muchos ejemplos como este, pues podrán sacar adelante el año, el día a día y el futuro que tienen. Bueno, la feria de Moleras se caracteriza un poco del resto, bueno, pues eso, sobre todo que son productos prácticamente ecológicos, muy naturales, ¿no?, y la artesanía de la buena, yo creo. Sí, evidentemente, nuestra razón fundamental es lo auténtico, lo propio, lo autóctono, lo natural, lo que realmente tiene valor. Por todo lo que sea manipulación e industrialización de lo que es la transformación o la ejecución de las cosas, no, nosotros vamos en lo que es el saber hacer las cosas y el poner las manos en ese quehacer y en ese hacer. Esta nueva edición reunía una treintena de puestos de exposición y veintan el espacio de la Plaza Mayor y el atrio de la iglesia que el público visitaba a partir de las diez y media de la mañana. Entre los participantes se encuentran diez iniciativas de la zona del Bajo Tormes, cuatro de ellas de la propia localidad de Moleras, además de otras procedentes de las provincias de Salamanca, Zamora, Cáceres y León. Gracias por ver el video. Gracias.